... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte tenemos como invitado al director del área de alta inspección de educación de la delegación del gobierno en Canaria, don Antonio Hernández Lobos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Muy bien. La verdad que con mucho trabajo y con mucha ilusión en todo lo que emprendemos y en todo lo que impulsamos desde la delegación del gobierno y desde el propio área de educación. Un área muy bonita, un área de, podemos decir, de trabajo. Sí, yo creo que además estamos viviendo un momento importante, un momento importante porque yo creo que en este país vamos a ser responsables, los que tenemos alguna responsabilidad en materia de educación en toda España, podemos ser testigos, y se está trabajando en ello para ser testigos, de conseguir al fin, casi después de más de 30 años, un gran pacto educativo. Creo que es lo que está pidiendo la ciudadanía, que la educación no esté, o que los cambios en educación no estén al burde de los cambios políticos. La gente no quiere que cada vez que cambie un gobierno, que cada vez que cambie un partido tengamos una nueva ley. Yo creo que ya es hora de que tengamos una ley consensuada por todos, por todos y por todos los sectores de la comunidad educativa y que sea, por supuesto, hecha por todos, ¿no? Y a gusto de todos. Yo creo que a veces es un poco complicado, pero si en este país se han conseguido grandes pactos de Estado en materia de justicia, en materia de violencia de género, en materia de terrorismo, pues con más razón yo creo que ya toca. Yo creo que ya toca que en educación, tanto todos los sectores que conforman las comunidades educativas, profesorado, alumnado, familia, y por supuesto con la colaboración y con la participación de las 17 comunidades autónomas, creo que ya podamos tener, podamos presumir de una gran ley educativa, pues como lo tenemos también en nuestro ámbito, en nuestro entorno europeo, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, donde hay una ley consensuada por todos y que no esté dependiendo de que si hay un cambio de color político, si hay un cambio en el gobierno de la nación, tengamos que cambiar la educación. Yo creo que, por eso digo que estamos viviendo un momento importante, un momento que puede ser histórico. Pero un momento histórico, pero con responsabilidad, y en este caso, ¿usted cree que hay responsabilidad para llegar a ese consenso, a ese pacto de Estado por la educación? Hombre, ahora mismo, por lo menos, hay una comisión, hay una subcomisión formada tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, donde no solo participan todos los partidos políticos del arco parlamentario, sino que también, con quien primero se contó, yo creo que era una carencia que teníamos históricamente, el profesorado. Si no se cuenta, en primer lugar, con el profesorado, que es el que está a pie de obra, era el que está en el aula todos los días con el alumno, con la propia clase, yo creo que era importante que los primeros que participaron en esta subcomisión era el profesorado, y devolverle también esa categoría que yo creo que el profesor ha perdido en los últimos años. Por diferentes causas que no vamos a entrar ahora, yo creo que hay que devolverle esa autoridad que el profesor tiene en el aula, y creo que nos quejamos todos los días de esa carencia, y creo que el hecho de que el profesorado cuente, de que al profesorado se le pregunte, de que el profesorado participe a través de sus organizaciones sindicales, organizaciones y movimientos de renovación pedagógica, etc., creo que es importante y por lo menos empezamos bien, por lo menos empezamos bien. Antes empezaba la casa por el tejado, en las anteriores materias legislativas, o en los anteriores cambios, creo que ahora el hecho de que se cuente por primera vez con el profesorado, con el alumnado y con las familias, yo creo que es un gran paso. Tanto el propio ministro Íñigo Méndez de Vigo, yo creo que es el interés que el propio gobierno tiene para que esto salga a efecto. No hay prisa, sin prisa, pero sin pausa. En un principio se dieron seis meses para resolver el conflicto, o el posible conflicto que había en la falta de consenso en materia educativa. Han pasado seis meses, yo creo que nos necesitamos por lo menos otros seis meses más. Valdrá la pena, valdrá la pena y para eso se está trabajando desde el propio Ministerio de Educación, Cultura, en colaboración siempre con todas las comunidades autónomas. No nos olvidemos que las comunidades autónomas tienen la mayor parte del peso de la gestión de la educación en España. Es el Estado, es el gobierno de la nación el que dicta el grueso del marco legislativo, pero luego son las comunidades autónomas los que las tienen que aplicar y para eso yo creo que por lo menos hay interés. Recientemente hubo una reunión de todos los consejeros autonómicos, donde por cierto se presentó el plan estratégico para la convivencia, algo que preocupa mucho a este gobierno y que nos preocupa por los diferentes casos de falta de convivencia que estamos viendo en las escuelas, el acoso escolar, el bullying, etc. Yo creo que por lo menos hay un primer punto de acuerdo. Yo sé que hay otros asuntos como puedan ser las revalidas, como puedan ser las promociones de los diferentes niveles a otro, que pueda ofrecer mayor discrepancia entre los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa, pero si hay voluntad por todos, si hay voluntad por parte de todos los estamentos, por todos los grupos políticos de que tengamos una ley potente educativa, yo creo que cambiará. Yo creo que el futuro en este país depende de que tengamos una buena base, sobre todo social, de lo que es el cambio educativo que queremos para todos los españoles. Pero el contacto entre el Ministerio de Educación del gobierno de España, con las diferentes autonomías, en este caso el gobierno de Canarias, con las, vamos a incluir ya la graciosa como la octava isla, porque estamos hablando en materia de educación, ¿es usted el responsable? Efectivamente, yo soy el delegado del Ministerio de Educación en Canarias, vamos a ver, la delegación, vamos, la delegada del gobierno es la máxima autoridad del gobierno aquí, yo tengo una posición mucho más ejecutiva, mucho más directiva dentro de lo que es el área de educación de la delegación del propio gobierno de España en Canarias y con acción directa, principalmente en contacto con la comunidad autónoma. Es de decir, es de decir que la fluidez en el contacto, la fluidez en las relaciones con la Consejería de Educación ahora mismo son muy buenas, son exquisitas y yo creo que eso hay que celebrarlo. Yo creo que si decimos que es momento de diálogo, es momento de consenso, yo creo que las administraciones no nos podemos atrincherar cada una en sus posiciones, sino que yo estoy segurísimo que a la consejera actual de educación le interesa muchísimo que la educación salga adelante en la comunidad autónoma de Canarias y que está haciendo los esfuerzos para ello, me consta, pero también desde la delegación del gobierno estamos muy interesados en que sea así, en que las políticas que se aplican desde el gobierno de Mariano Rajoy en Canarias en materia educativa también tengan su efecto en todos los niños, en todas las niñas, en todos los jóvenes de esta comunidad porque lo que queremos es progreso. Estamos muy preocupados con el abandono escolar. Llevamos ya, hombre, hemos pasado en prácticamente cuatro años de un 25, 26 por ciento a un 20 por ciento. Yo creo que se ha dado un paso importante y ahí están las políticas que desde, en este caso, el gobierno de la nación se están dando para evitar, porque yo creo que es algo que nos preocupa, algo que nos preocupa. El abandono escolar temprano. Un joven que sin finalizar cuarto de la ESO acaba la escuela, se va del sistema. Creo que lo que eso, lo que nos produce es una frustración por parte de los que estamos en responsabilidades en materia educativa y, por otra parte, estamos cortando la posibilidad a que ese joven tenga un futuro no solo académico, sino mucho más importante que eso, laboral y social importante. Es que eso siempre usted lo ha vivido en primera persona. Digo, el proceso académico de su alumnado durante la etapa de la enseñanza y llegar a finalizar con la profesionalidad del mismo, ha sido siempre un seguimiento que usted ha llevado a cabo. Hombre, estoy muy preocupado. Yo, que siempre me he movido en el ámbito educativo, al fin y al cabo, pues soy profesor de enseñanza secundaria, pues tanto desde mi puesto de responsabilidad como director de un centro público, como estuve cerca de 13 años en la zona de Maspalomas. Que allí la sentimos, podemos decir, y el abandono es... Exacto. Claro, claro. Era importante, sobre todo en una época donde el acceso al mundo laboral era fácil. Ahora ya menos. Es un reto importante. Ahora ya menos. Pero claro, teníamos formándose a los jóvenes en diferentes materias, en diferentes materias, y hablo ya de materias de tipo profesional. Pero claro, el empresario se lo llevaba antes de que finalizara su proceso académico y nosotros le decíamos que no, que se esperen, que hay tiempo. Que esto es un curso, que son dos cursos, que vamos a formar a nuestra gente. Nos quejamos, por ejemplo, en el sector turístico, que tú también conoces bien. Nos quejamos de que no tenemos a personal cualificado, personal preparado. Pero en cambio tenemos el medio, tenemos el recurso, tenemos la escuela. ¿Por qué no apostamos por ello? ¿Por qué no apostamos verdaderamente por ello? Por la enseñanza de los idiomas, por la enseñanza de la cualificación. Se me ocurre en alojamientos turísticos, en restauración, en cocina, en panadería, pastelería. Formemos a nuestra gente y tenemos los recursos. A la hora de, decíamos, de ocho islas, cada isla tiene sus por y sus contras. ¿Y encajar todas las piezas del pueblo? No cabe duda que la idiosincrasia de nuestro archipiélago, de nuestra comunidad, no tiene nada que ver con el resto de las comunidades en territorio continental. Está claro que la fragmentación de Canarias marca un hecho diferencial. Pero en ese hecho diferencial yo creo que también está la riqueza. Tenemos que hacer, por una parte, las islas llamadas centrales o llamadas islas mayores, con una capacidad y con un acceso mucho más importante a la enseñanza, no tiene nada que ver con lo que nos podamos encontrar en islas como El Hierro, La Gomera o Fuerteventura, ¿no? Donde incluso las posibilidades de acceso a unos tipos de enseñanza son mucho más complicadas. ¿Por qué? Porque igual un alumno de El Hierro quiere hacer unos estudios que no los tiene en la propia isla. Entonces son los gobiernos los que tienen que favorecer, transporte, residencia, tienen que favorecer que la movilidad de ese alumno pueda tenerla al alcance de la mano para que pueda, para que no sea una persona que ha querido realizar unos estudios de grado medio, un ciclo formativo de grado medio, un ciclo formativo de grado superior y que no lo haya podido hacer porque en su isla creo que eso sería contraproducente. Y me consta también que desde los diferentes gobiernos, tanto gobierno autónomo como desde los propios cabildos y desde los ayuntamientos, hay un interés claro porque esto sea así, que la educación llegue a todos los rincones de las ocho islas del archipiélago canario. Y si no fuese así, porque es complicado, a veces pues propiciar lo contrario, propiciar que ese alumno, que esa alumna pueda acceder a otra isla, hacer los estudios que quiera realizar, ya no solo estudios universitarios en cada una de las universidades canarias, sino hablo ya estudios de tipo de grado medio o de grado superior de la formación profesional. En este caso son los alumnados de Canarias, pero Canarias también tiene la diosingracia de aquellos que no visitan o aquellos que vienen a vivir a Canarias o vienen a trabajar a Canarias, y en este caso hablamos de que usted tiene que velar por el cumplimiento de las condiciones que el Estado establece para que la obtención, la expedición y la modelación de los títulos académicos y profesionales sean legales y sean vigentes y que estén homologados. Eso sí que lo llevamos directamente en la delegación, eso sí que lo llevamos directamente en el área de educación, porque, bueno, estamos viviendo un proceso de inmigración, personas que llegan de otros países del mundo buscando una situación mejor, buscando una situación, a veces por razones de tipo familiar, laboral, etc., y son chicos jóvenes que llegan a Canarias y que vienen con una titulación extranjera. Esa titulación nosotros se la tenemos que validar en España, se la tenemos que homologar, se la tenemos que convalidar, y para eso desde la delegación nosotros ofrecemos un servicio que automáticamente, desde que un alumno llega, un alumno, vamos a suponer, digo porque es lo más que nos llega, alumnado, por ejemplo, procedente de Venezuela, llega a cualquier isla de Canarias, pasa por su centro, donde pide su plaza, se inscribe, se pre-inscribe, se matricula, y automáticamente ese chico tiene que ir a la delegación con su título, con el título que viene del país de origen, para que se lo homologuemos. Y para eso, pues, hay un proceso que tiene que estar apostillado, hay un convenio que se llama Convenio de la Haya, donde participan prácticamente todos los países del mundo, donde sus documentos están apostillados, y nosotros lo que le vamos a hacer, en Canarias, en este caso, es darle validez. Muchas veces, ahí tenemos muchos problemas, Paco. ¿Por qué? Tenemos muchos problemas. Principalmente, ¿por qué? Porque un alumno que viene con su título, por ejemplo, de educación secundaria obligatoria, o similar, porque no coincide, porque cada país tiene su propio sistema educativo. El equivalente a cuarto de la ESO, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que el alumno viene con su título real. Y oficial. Lo que pasa es que en su país de origen, la validez no es real. Hay mucho engaño, yo creo que hay hasta un entramado, un entramado un poco peligroso, de gestores o personas que se arrogan en gestores de esos títulos para homologárselos o para darle el visto bueno oficial para que pueda salir al extranjero. Y ahí tenemos problemas de chicos que tenemos, no que echarles para atrás su titulación, pero sí que realicen bien la homologación. Realicen bien la homologación y para eso es importante que los documentos, no solo que sean reales, que sean oficiales, sino que tengan validez por el gobierno de origen. Y para eso tenemos, sobre todo, principalmente países americanos, países de Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, personas con las que hemos tenido quizás unos lazos históricos y que están volviendo, en muchos casos, chicos de tercera y cuarta generación que quieren continuar sus estudios en Canarias. En este caso, estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso sea así. Nunca vamos a poner corta pisa, sino todo lo contrario, vamos a favorecer que un alumno de estos países que llega a España pueda seguir cursando sus estudios y faltaría más. Pero, ¿cómo se lo puede explicar a ese alumno cuando va en contrarreloj? Podemos decir, ¿no? Porque comienzan los años académicos, ese... Claro, vamos a ver, vamos a ver, un chico, Paco, que llegue en edad obligatoria a Canarias, la administración obligatoriamente tiene que concederle una plaza para que pueda estudiar. Tiene que garantizarle una plaza. Ese niño se incorpora al aula, pues dice, pues yo por la edad me incorporo a cuarto de la ESO. Bien, a cuarto de la ESO. Pero claro, en ese proceso, tú mientras tienes que verificar que es real, que ese alumno va a ir a cuarto de la ESO, no que va a repetir terceros de la ESO. Y es lo que nosotros nos encargamos de verificar que esa documentación sea real y que el alumno tenga el nivel adecuado para incorporarse a cuarto de la ESO o a primero de bachillerato. ¿Y hay facilidades por parte de esos países a la hora de colaborar, a la hora de poder, esa fluidez? Hombre, hay países y países. Hay países y países. Por ejemplo, tenemos muchos problemas con Venezuela. Así, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Argentina. Vamos, hay una relación fluida, pero quizás yo, que yo no sé si por la situación especial... Es que si me pongo la piel suya... Por la situación especial... De vocación, profesor, el alumnado no quiere que el alumnado se retrase. Sí, sí, no, no, no. En absoluto. No, no, no. El alumno nunca se va a quedar en su casa. ¿Vale? En lo que nosotros hacemos la gestión, la gestión administrativa, el alumno va a estar en su aula. El alumno no podemos negarle la asistencia al aula. Otra cosa es que el alumno esté yendo a cuarto de la ESO y cuando pase el proceso que suele durar dos, tres meses, le digamos, no, no, este niño tiene que ir a tercero de la ESO porque no tiene el nivel apropiado para estar en cuarto de la ESO. Eso es otra cosa, ¿vale? Pero no podemos negarle en absoluto, y nunca lo voy a permitir, que un alumno se quede en su casa por una gestión administrativa. Por una gestión administrativa que puede tardar esos dos, tres meses y que no tenga acceso a la escuela. Ni yo lo voy a permitir, ni tampoco la administración educativa canaria lo está permitiendo. Cuando hablamos de visados de títulos universitarios, ¿de qué estamos hablando? Bien, pues aquí lo contrario. Aquí estamos hablando de lo contrario. Un alumno que obtiene el título de ingeniero en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y se tiene que ir, o se va a ir, pues, a Alemania, o a Chile, o a Argentina, a trabajar. Pues el mismo proceso que yo le pido al alumno de Venezuela que llegue aquí, es lo que yo tengo que realizar para ese alumno que va a ir a trabajar a cualquier país del extranjero. Le tengo que visar su título. Ahí lo tiene más fácil, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Ahí lo tiene más fácil. Ahí, hombre, ahí lo tiene más fácil. Afortunadamente, en España las cosas funcionan bien. Yo comprobo la firma, confirmo firmas. Lo que hacemos es una comprobación de firmas del rector, del secretario, de quien firma ese título automáticamente, cuando yo le doy el visto bueno, va al Ministerio de Justicia y Justicia es quien da la apostilla. La apostilla es como ya el finiquito. ¿El Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia tiene que ir a los juzgados antes de Granadera Canaria, ahora de San Cristóbal, y ahí es donde se le da la conocida apostilla de la Haya, que es un sello que da fiabilidad a que ese documento es, a que ese título es real. Yo o usted podemos falsificar un título, pero para eso están los organismos adecuados. En este caso, la delegación del gobierno, primero, en primera instancia, y el Ministerio de Justicia, el juzgado, en segunda instancia, que ya es quien da ya el finiquito a ese título y a esa firma. Es que me viene a la mente, de estos títulos que ha habido, que ha saltado, incluso de profesionales falsificados, con estos filtros, ¿cómo lo han podido llevar a cabo? Bueno, porque los filtros, vamos a ver, lleva muchos filtros. Por ejemplo, sí que le digo, nosotros, por ejemplo, no tenemos competencia en materia universitaria, así sí le digo, en materia de educación secundaria obligatoria, bachillerato, pero en título universitario a mí me llega un, por ejemplo, un médico, un médico de Argentina, con su título de la Facultad de Medicina de Argentina. Esto, aparte de que tarda muchísimo, tarda prácticamente un año, eso lo hace directamente Madrid. Eso lo hace, estamos hablando de cosas... ¿Un año tarda? Por lo menos. Estamos hablando de cosas más serias, estamos hablando de un título, sobre todo que vamos a encontrarlo trabajando con personas y con, vamos, en situaciones de riesgo, como puede ser, en este caso, la medicina o la arquitectura. Y ya, en este caso, ya no es el órgano nuestro de la delegación aquí el que lo gestiona, sino directamente la Secretaría de Estado de Universidades, que es la que se encarga, la gestión de títulos en el Ministerio de Educación, quien estudia ese título y quien dice, finalmente, si ese título es convalidable en España. Otro de los cometidos que tiene que, o que lleva usted, es vigilar que los centros extranjeros cumplan con la normativa existente en España. Sí, hay muchos padres que eligen, pues, eso, matricular a sus hijos en centros extranjeros, el colegio alemán, el colegio francés, vamos, diversos... Tenemos el noruego, el americano y demás. Exacto. En ese caso, en ese caso, el órgano tiene que ser el órgano oficial de la delegación del gobierno la que supervise si ese alumnado que asiste a ese colegio recibe enseñanza de lengua castellana y geografía e historia española. O sea, podemos... Ellos pueden tener su propio sistema británico, alemán, francés, pero ellos tienen que garantizar... Son ciudadanos españoles y estamos en España. Tenemos que garantizar que ese alumnado estudia español, lengua española, y además aprende historia, geografía y sociedad de España. Hay un caso distinto. ¿Cuál? Hay un caso distinto. El colegio noruego, que está en Puerto Rico, en el municipio de Bogán. En ese caso, no. ¿Por qué? Porque no admite a alumnos españoles. ¿Vale? Porque solamente, porque únicamente admiten a niños de nacionalidad noruega. Desde el momento en que un niño español acuda a ese centro, nosotros tenemos que intervenir. Ahora mismo, pues, por su propia política, no se admiten a niños españoles. Solamente se admiten a niños noruegos. Y en ese caso, nosotros no intervenimos porque es únicamente el gobierno noruego quien gestiona ese centro. ¿Y usted no supervisa la enseñanza de ese centro? No. Porque la titulación que se le da, nosotros no se la vamos a homologar. No se la vamos a convalidar. ¿La comunidad detallada de Noruega? Noruega. Cosa curiosa, ¿no? Sí. Sí. Generalmente suelen ser niños que están de paso. Suelen ser. Porque yo no creo que un padre que viva aquí o que tenga pensado establecer su residencia aquí, por muy noruego que sea, vaya a condenar, entre comillas, a que su hijo solamente tenga una educación o un sistema educativo estrictamente de ese país. Por eso digo que suelen ser más bien niños o algunas familias que están de paso, que vienen un par de años, vienen un año, entonces para no romper con el ritmo que llevaban en su país, lo apuntan en ese centro. Pero después, ¿y si ese niño, imagínese que lleve y termine ciclo académico y acceda? Y decide quedarse aquí. ¿Se queda aquí y quiere acceder a la universidad? Pues habría que hacer una, habría que hacer una nivelación de estudios, habría que hacer una nivelación pues con algunas materias, tendría que cursar materias que tengan que ver con lengua española, historia de España, geografía de España, etc. Vaya... Tendríamos que compensarlo por ahí. ¿Y eso no sería un retroceso? Sí, pero bueno, pero es una elección del padre. Eso lo sabe el padre. Eso lo sabe la familia. Una de las... Ya usted ha hecho mención, el tema de la convivencia. ¿No cree usted que en esta sociedad con lo que hemos avanzado, y sobre todo los jóvenes, los jóvenes con las redes sociales, con ese acercamiento, esa educación, o esa mente más abierta, podemos decir, que hoy por hoy tengamos que hablar del bullying? Sí, ahí tenemos nosotros, ahí nosotros tenemos un plan, que ojalá no existiera, todo se ha dicho de paso, que es el plan director para la convivencia y para la seguridad de los centros escolares y sus entornos. Este es un plan donde participan tres ministerios. ¿Cuál? Participa el Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Ministerio de Servicios Sociales. Esto se hace en colaboración entre las escuelas, entre los diferentes colegios e institutos y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hablamos de Policía Nacional, donde tenga ámbito, Policía Nacional, en el caso, por ejemplo, de la isla de Gran Canaria, hablamos de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Bartolomé de Tirajana, hablamos de Guardia Civil en el resto de la isla y hablamos de dos o tres centros de la Policía Canaria. También la hemos incluido en este plan. ¿Y en qué consiste este plan? Pues, aparte de que la Policía se acerque a los centros educativos, a través de charlas, a través de conferencias, en distintos aspectos, distintas materias. Es cierto que hoy día las materias más demandadas, o que los centros y las familias nos piden más, son materias que tienen que ver con el acoso escolar, con la violencia de género y, por supuesto, con el ciberacoso. Es lo más que está preocupando a los centros, al profesorado y, como no, a las familias. Creo que estamos en un momento, como bien decías antes, donde estamos muy preocupados dentro de todos los ámbitos. Y esa preocupación se traduce en establecer planes y en impulsar planes directores que realmente hagamos algo en materia de convivencia escolar. Sabemos también que la comunidad autónoma tiene su propio plan, pero desde la delegación del gobierno lo que hacemos es coordinarnos. Yo coordino a la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Canaria, en este caso, para implantar, para implementar acciones en la escuela. Y que la policía se convierta no en ese cuerpo al que temamos, sino todo lo contrario. Para eso hemos establecido también un número gratuito, que es el 900-018-018, un teléfono al que cualquier persona, no solo que esté sufriendo acoso escolar en la escuela, sino que seamos testigos de ello, porque muchas veces la complicidad también es mala. Si yo soy cómplice porque soy vecino de un niño que me consta que está siendo maltratado en la escuela y no lo denuncio, me convierto a sí mismo yo en su cómplice. Para ello hemos establecido este teléfono totalmente gratuito, un teléfono que no deja rastro, un teléfono totalmente anónimo, que no solo puede llamar cualquier niño que esté siendo víctima de acoso, cualquier padre o madre que esté viendo que su hijo está siendo víctima de acoso, sino también cualquier compañero de clase. Cualquier familiar, tío, abuelo, vecino, que sepamos eso, por favor, por favor, llamemos y pongámoslo en conocimiento. Ahí los atenderán psicólogos, los atenderán especialistas, los atenderán personas que quieran solventar y que quieran solucionar el problema. Yo creo que esa preocupación la tenemos que traducir en eso, en que como yo no tengo hijos en la escuela, pues no me preocupo, ¿no? Pero tenemos que participar en esta sociedad. Tenemos que participar, tenemos que denunciar, tenemos que alzar nuestra voz de que eso no puede estar pasando. Eso no puede estar pasando. Es que yo no lo encajo, digo, por la sociedad, ¿no? Cómo hemos avanzado la tolerancia, la convivencia, que se permita que hemos entrado y estos jóvenes han entrado en esa red. Es algo que es impensable, ¿no? Efectivamente, y lo que supone el sufrimiento en ese niño, ¿no? En ese niño, un sufrimiento que tendrá consecuencias graves. Consecuencias graves no solo en su personalidad, porque es una personalidad cambiante, una personalidad que está creciendo, sino también, por supuesto, en su rendimiento escolar. Y muchas veces no lo vemos, ¿eh? Es que está desganado, es que está desmotivado, es que no quiere ir a la escuela. O sea, hay síntomas, hay síntomas que como padres y madres podemos ir observando, ¿eh? Niños, pues que por la mañana, todos los días le duele la barriga. Todos los días cuando se levanta resulta que tiene vómitos. Todos los días, pues, hay que indagar, hay que indagar por qué ese niño no quiere ir, por qué se hace el malo, por qué se quiere cambiar de colegio, por qué no quiere estar con su amigo, que no digamos, porque hasta ahora lo fácil era, son cosas de niño. Esto es algo más serio. Mentira para que no vaya a clase. No, es algo más serio. Cuando un niño de ocho años te plantea ese tipo de cuestiones... Más que exigirle, tenemos que integrarlo. Indagar, indagar por qué está pasando eso. Por qué mi hijo le entra todos los días, vómito. Por qué se queja de que le duele el estómago, por qué se queja de que no le gustan los amigos, de que no le gusta el colegio. Pues hay que indagar porque posiblemente... Porque hay un retroceso en su formación académica. Claro, y estemos hablando probablemente, no digo que sean todos los casos, pero sí que algunos casos... Más que arrestarlo y más que decirle... Podemos estar hablando de un supuesto caso de... Porque hay lo que estamos agravando, ¿no? Claro, estamos agravando, estamos ayudando un poco. Cuando vemos que un hijo en su proceso académico ha ido muy bien. Hasta ahora, hasta ahora hacíamos hasta burla, ¿no? Son cosas de niños. No son cosas de niños. O sí son cosas de niños, pero mucho más serias. Pero ahí hay un fallo, y lo hemos tratado un montón de veces, ¿no? Y lo hemos hablado. Hay un fallo también y una responsabilidad por parte de los padres y las madres, ¿no? A la hora de participar también en los centros escolares y acercarnos un poco y tener también un poquito de convivencia, con preocupación, hablar con el profesorado y ver un poco el ámbito donde se mueven nuestros hijos. No es lo mandamos al colegio, a los centros escolares y hasta cuando vuelva. No solo eso, no solo eso, Paco. Estamos viendo también niños que no solo los mandamos por la mañana, sino que comen en la escuela, comen en la escuela, salen de la escuela con una llave al cuello, llegan a casa y a lo mejor no se encuentran con sus padres hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9 de la noche, el resto del día cuando llega, ya entiendo, cuando llega ese padre y esa madre, llegan cansados de trabajar y ese niño lo único que quiere es dormir. ¿Qué es lo que ha hecho mi hijo por la tarde? Pues probablemente estar en redes sociales y en redes sociales que yo como padre no controlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Pondríamos en las manos de un niño de 8 años un coche de alta gama para que vaya de aquí al Parque Santa Catalina? ¿Lo pondríamos? ¿Verdad que no? En cambio con 8 años le ponemos un aparato en sus manos, un teléfono inteligente que no está capacitado el niño para su uso. En cambio se lo ponemos. Ahora llega la época, ahora estamos a punto de empezar con las comuniones. Por ejemplo, seamos un poco consecuentes. No pongamos a los niños estos artilugios. Estos artilugios, hablo de los teléfonos inteligentes, de los móviles actuales, ¿lo que hacen? ¿Tienen muchas cosas buenas? Pues sí, pues sí tienen muchas cosas buenas. Mantienen comunicación con la familia, a través de internet pueden buscar información que le pueda servir para su uso en clase. Bien, pero es que todo lo que tiene de bueno también lo tiene de malo. Hablamos de relaciones con personas en todo el mundo que no sabemos ni quiénes son. ¿Verdad que cuando éramos niños mi padre o tu padre nos decía ¿Con quién vas a ir? ¿A casa de quién vas a ir? ¿En dónde te vas a quedar? ¿Con quién? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? Ahora no. Ahora tenemos a mi hijo en casa, encerrado en una habitación, relacionándose con muchísima gente que no sé quiénes son. Y no es crear alarma, es la realidad que estamos viviendo ahora. Antes nos preocupábamos porque nuestros hijos salían muchos, pero estaban siempre en la calle. Ahora nos quejamos de lo contrario, es que mi hijo no sale, es que mi hijo está siempre en casa. ¿Por qué está siempre en casa? ¿Por qué está siempre en su habitación? Y hablo 8, 9, 10 años con un teléfono móvil, relacionándose, no sabemos con quién. Pero fíjate que el tema del bullying, el tema del acoso cibernético, el acoso que están recibiendo los niños y niñas, ha desplazado a un tema que también está ahí. Hablamos del consumo de drogas y hablamos también, algo que ha crecido mucho en la juventud, el consumo de alcohol. Sí, claro. Entre otras de las charlas también, otras de las charlas que tenemos dentro de este plan, también está todo el tema de alcohol y drogas. Alcohol y drogas también nos preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo en ese caso. Y claro, que debe ser una preocupación que nos mueva, o que nos deba seguir moviendo para buscar solución y para evitar que sucedan este tipo de cosas. Es raro el fin de semana que no encendemos la tele y vemos un niño de 12 años con un coma etílico. Y eso sí que es triste. Tenemos que hacer un kick-up. Muy bien. Aunque tenemos temas que tenemos que desarrollar porque son muy interesantes, y sobre todo sobre la formación de nuestros jóvenes, nuestros hijos y nuestras hijas. Pero en este kick-up, por el tiempo que tenemos, también vamos a la actualidad, y en la actualidad en este caso pasa también por el Partido Popular. Usted es secretario ejecutivo de movilización del Partido Popular en Gran Canaria y pasa por la próxima cita. La próxima cita ya hemos hablado del Congreso regional del Partido Popular y ahora vienen los congresos, en este caso, congresos insulares. El próximo día 5 de mayo, en el auditorio de Alfredo Causa, se celebra el noveno Congreso Insular del Partido Popular de Gran Canaria, donde se presenta, en este caso, como presidente insulado, a Mario Estrullo Navarro. Sí, efectivamente. Hemos vivido, desde que empezamos el año, primero el Congreso Nacional de Madrid, luego pasamos al Congreso Regional, donde sale elegido a Sierra Antona como presidente autonómico, como presidente regional. Ahora, próximamente, como bien has dicho, tenemos nuestra cita, en el caso de la isla de Gran Canaria, tenemos la cita de ese Congreso Insular, donde, previsiblemente, María Australia Navarro va a ser, va a continuar siendo nuestra presidenta insular, y luego ya entramos en otra etapa, en otra etapa que son las asambleas locales, las asambleas en los diferentes municipios, en los 21 municipios de la isla de Gran Canaria, donde también, pues, habrá que darle un meneo. Bueno, esto simplemente es darle un meneo a el partido, meneo en ideas, meneo muchas veces en caras, en estructuras, y eso, bueno, eso significa que el Partido Popular es un partido vivo, es un partido que está moviéndose, que está renovándose, y en esas estamos. Creo que parece que los congresos incluso nos cargan pilas, nos cargan pilas para seguir incluso trabajando. No nos olvidemos que estamos hablando del primer partido político en España, el partido que gobierna España, y el partido que más afiliados tiene en todo el país. Por lo tanto, estamos hablando de una representación fuerte de mucha gente que está interesada en que el Partido Popular siga siendo el motor de cambio en este país, ya en el siglo XXI, y que también lo sea, por supuesto, para trabajar cara al año 2019, y por supuesto para que el próximo presidente del gobierno de Canarias sea Acier Antona y sea del Partido Popular, y así sucesivamente en todos los cabildos y en todos los municipios. Para eso tenemos que hacer un trabajo desde la base, un trabajo con la gente. Yo creo que si hay algo que hemos resumido en todos estos congresos, tanto en el Congreso Nacional como en el Regional, y como ahora lo vamos a ver en el Insular, es que nos preocupa por encima de todas las personas, nos preocupa por encima de todo el bienestar de nuestra gente. ¿Eso cómo se traduce? Pues con más empleo, con un mejor entramado económico, por supuesto con una mejor educación que tenga, porque al fin y al cabo la educación es la base, es la base en el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. de ellos depende. Dicen, no, es que los niños son el futuro de nuestro país. ¿En manos de quién vamos a dejar nuestro país en 10, 15, 20 años? Pues para eso tenemos que ser responsables de hacer las cosas bien ahora, para que tengamos, para que estemos en buenas manos, buenas manos, y para eso tenemos que dar una muy buena educación a nuestros hijos e hijas. Pero dice usted, ¿por dónde? Desde el Congreso Nacional hasta el Insular, pues ha sido los dos que ha coincidido que unánimemente solo una candidata, en este caso al Insular y un candidato al Nacional, no ha habido ese gran debate. No, pero yo creo que, yo creo que, vamos a ver, no solo hay que debatir en persona, no solo el Partido Popular, yo creo que, yo creo que se ha dado un paso también importante, no es cuestión solamente de cara, no es cuestión solo de rostro. Yo creo que esos rostros representan a unas ideas, a una renovación de ideas, a una renovación de contenido. Mira, los congresos, lo que pasa es que muchas veces nos quedamos solamente con la foto del discurso del presidente, nos quedamos con la inauguración, nos quedamos con la clausura, pero un congreso de un partido político, como es el Partido Popular, entre la inauguración y la clausura, hay un trabajo interno muy potente. Yo recuerdo de haber estado en el Congreso Nacional en la ponencia sobre educación y, Paco, muchísimas intervenciones, la gente aportaba, la gente enmendaba las ponencias, la gente quería participar, la gente tiene ansias de participar, por eso digo que muchas veces nos quedamos con esos dos actos, inauguración y clausura, pero en medio hay un trabajo de fondo de muchísima gente importante, no solo el trabajo previo para presentar o para prepararse una ponencia, sino también la gente que ya previamente se está preparando enmiendas, se está preparando las intervenciones y en ese sentido yo creo que también hemos dado un paso importante, yo no sé, eran miles de enmiendas las que se presentaron, por ejemplo, en el Congreso Nacional y eso significa que el partido está vivo y que la gente quiere participar, no solamente ir a escuchar al líder o al presidente o al secretario general, no, la gente quería saber qué es lo que voy a votar, qué es lo que estoy aprobando en ponencias en materia educativa, en materia de tipo social, en materia económica, en materia de empleo, muchísimas cosas, yo porque estuve centrado en lo que me interesaba, que era porque yo no iba a estar en todas, pero vamos, yo me asombré, yo me asombré. Hablaremos largo tendido de estos temas. Muy bien. Don Antonio Leandros Lobo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Paco, como siempre. Contra el acoso escolar en 900-018-018. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando de todas las materias y de todo lo que está desarrollando al frente de la dirección como director del área de alta inspección de educación de la delegación del gobierno de España en el gobierno de Canarias. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Pues nuestro objetivo es llevar a ustedes la máxima información. Lo vuelvo, lo repito, lo ha dicho don Antonio Hernández Lobo, director del área de alta inspección de educación de la delegación del gobierno de Canarias. Ante el acoso escolar tenemos que actuar y eso es una responsabilidad de todos, de padres, de madres, de alumnos, de compañeros y de educadores. 900-018-018. No nos podemos estar callados. Tenemos que denunciar cuando vemos un acoso escolar. Les dejamos ahora con la programación de Canal 4TV. Gracias por estar con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!